El embajador de la República de Cuba, Orestes Pérez Pérez, visitó la UNAS invitado por el Programa de Estudios Latinoamericanos. El diplomático brindó una conferencia sobre la situación interna y la política exterior actual de la isla, y encabezó la entrega de premios del concurso literario La Edad de Oro, organizado por el Programa de Estudios Latinoamericanos en homenaje a José Martín. Vamos a impartir una conferencia sobre la realidad cubana hoy y la política exterior de la Revolución Cubana. Eso va a ser un tema que vamos a explicar en la conferencia y por ahí en el encuentro ahora con algunos funcionarios, algunos profesores de la universidad, hemos decidido trabajar de conjunto en algunos temas que son de interés bilateral. Hay una relación de la Embajada de Cuba con la universidad hace ya varios años, desde mis antecesores. Varios embajadores han venido a la Universidad Arturo Jauretche a intercambiar sobre diferentes temas que tienen que ver con la educación superior, vínculos culturales, de manera que lo que estamos haciendo es darle continuidad a un trabajo de año. Hay una red de cátedras martianas en todo el país, en varias universidades argentinas, donde se estudia y se promueve el conocimiento de José Martín, una figura insustituible de la historia y la política cubana. Ese es un movimiento interesante donde esta universidad tiene un papel protagónico. Las cátedras están funcionando a partir de la firma de un convenio con el programa martiano de la UNESCO a partir de fines del año 2015. Posteriormente se constituyó una red nacional y bueno, en la universidad tuvieron su aparición el año pasado, en mayo, con la presentación de Miguel Ángel Estrella y la presentación de un concurso literario del cual hoy vamos a entregar los premios, que llamó La Edad de Oro en homenaje a una publicación que tenía José Martín para niños. La idea de la cátedra esta tarde no es una cátedra extrema y académica, sino que tenemos que ser una cátedra de vinculación para poder justamente vincular las cuestiones del pensamiento martiano y básicamente también del pensamiento emancipador de Latinoamérica. A todo esto también, el año pasado la propuesta de Ernesto Salas, un compañero del Centro de Política y Territorio, se hizo una muestra de pensadores latinoamericanos con unos banners grandes, estuvo Martí, estuvo Mariátegui, estuvo Manuel Lugarte, Violeta Parra. Y la idea justamente es eso, tener como la excusa, el marco de la cátedra martiana para poder exponer y poder profundizar y divulgar también el pensamiento de los grandes pensadores latinoamericanos que los tenemos.